Muy hermosísimas y buenas noches de este domingo, tan domingo, tan domingo, de flojerita, de estar echadita, de, pues tan domingo, ¿no? O sea, me puse un poquito medio bonita. Hola, Lucy, para estar con ustedes, Salvita. Pero qué domingo tan domingo. Meli, ¿cómo estás, mi Meli? Rafa, ¿cómo te va? Diana, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué rico saludarlos. María Friends, Angie, que tanto te leo. Gracias por tus continuas preguntas. Claudia, hola, mi cielo. ¿Cómo están, Costa Rica? Ya, y nos vemos bien pronto, ¿eh? Alesas se unió. Bueno, qué bonito. Tenía muchas ganas de estar con ustedes, una vez más. El problema es que le tengo que poner bonita. Ese es el problema. Si yo me pudiera meter y tuviera la seguridad en mí misma de entrar sin maquillaje o algo, lo haría más seguido. El problema es que dominguito, que boom, boom, boom. Hoy no hubo casi nada de acción y me pongo un poquitito bonita porque, este, pues para poder verles, ¿verdad? Sí, pues sí me gana un poco la belleza. No es que sea bella, pero me veo mucho mejor arreglada. ¿Cómo están? Me encanta estar con ustedes. Me encanta saludarlos este ratito. Estamos un ratito aquí. Luego nos vamos al TikTok para abarcar estas dos. Por favor, háganmelo saber. Pues no sé cómo a la hora puede ser. ¿Qué horas son? ¡Uh! Es bien tarde. Es bien tarde. Es que me puse a hacer unos TikToks también. Entonces, este, pues les saqué un poquito de trabajo al día para no sentirme tan que no hice nada. Eh, ¿cómo están, Ale Galloso? ¿Cómo estás, Madrid Fabio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Eh, Mercado Libro. ¿Compraste el disco de Pandora? Gracias, Rafa. De inesperado, quiero pensar. Está padrísimo, la verdad. Sí tengo los ojitos rojos. ¿Y por qué? Si he descansado bárbaramente. Bueno, me lo aguantan, ¿no? Sí tengo los ojitos rojos, es verdad. No he llorado, ¿eh? No he llorado. Este, nos vemos en Monterrey el martes. Jalamos para allá. Vamos a ver si me echo tantitito, tantitita de esta cosa, ¿cómo se llaman las gotitas? A ver si me ponen un poquito más alegres, ¿no? Porque, este, sí están rojos los ojos. Y saben que lo vi en el TikTok todo el tiempo, pero pues me importa más que sepan el contenido que la gotita. Ay, qué malo hice. Ahí está. Ahí está. Uy, qué malo, qué lágrimas. ¿Cómo me hacen llorar, oigan? Son espantosos. ¿Cómo me hacen llorar? No, no. Están un poquito rojos a ver si se arreglan. Porque, bueno, a mi oftalmólogo no le gusta absolutamente nada que me ponga de esos que se ponen blanco los ojos. Dice que es pésimo. Bueno, vamos a hacerle caso al oftalmólogo. Este, bueno, nada. ¿Qué hice hoy? Nada, exactamente nada. Ayer fui a una comida espectacular con mi preciosísima Yuri, su familia, este, amigos entrañables, Fernanda familiar, la hemos pasado bomba. Quizá por eso tengo el ojito rojo, porque para mis andares me dormía a la una de la mañana. Y, y este, y eso ya a mí ya me pone, pues, el ojito rojo, probablemente. Eso ha de ser. Cartagena, besos. Obregón, otra vez. Yo te voy a decir, pues, que no acabamos de ir a Obregón. Hola, mi Kim, ¿cómo estás? Rami, Fer, ¿cómo estás? Caro, Yolandita. Noelia. Noelia. Maru, ¿te gusta mi labial? Eh, no sé ni dónde lo dejé. Pues es este un colorcito muy simpático. Ah, pues, con razón. Es de Laura Mercier, que es muy buena, muy buena. Pues, con razón, yo decía, pues, sí, sí, a mí también me gusta el labial. Eh, no, no hubo bailongo, hubo plática entrañable, divertida, genial. Este, padrísimo, padrísimo. Yo amo Puerto Rico. Eh, a mí también me encanta mi color de pelo, fíjate. Eh, me encanta. Ya no quiero, o sea, le dije, ya no quiero ser güera, porque yo no soy güera. Entonces, también me gustó mucho mi color de pelo. La verdad que preguntarle a mí. Sigan rojos mis ojos. Bueno, pues, ya no me voy a echar, este, no me voy a echar las gotitas que los pone blancos. A ver, quizás si volteo un poco, espérense. Y cambio el color de, no, ¿verdad? No mejoró. Eh, bueno. Las entradas para el 28 en Costa Rica va a estar increíble, increíble. Hemos hecho, perdón, hemos hecho ya algunas entrevistas para Costa Rica. Y, bueno, yo estoy que me muero. Que me muero de ganas de ir a Costa Rica. Me muero. Hace mucho estás en vivo. Acabo de empezar, Mica, en este instante. Acabo de empezar bastante tarde. Pero es que hice mis TikToks de una vez. Dije, para que el día no se vaya tan. No hice nada. Que a mí eso no me gusta mucho. Eh, voy a hacer mis TikToks. Y hice mis TikToks cuando los vean con ojito rojo. Fue el mismo día. Y acuérdense que los hago el mismo día. Y este, para, para, para abarcar, ¿verdad? El primer show, sí, va a ser en Costa Rica, mi querida Jess. Y yo ya estoy muy emocionada. Lo que pasa es que Flans bloqueó estas primeras fechas. Entonces, empezamos a trabajar en el 28. Y yo estoy emocionada. Nos vemos en el auditorio. Feliz de la vida. Qué cosa más brutal empezar a trabajar. ¡Hola, mi nena linda! ¿Por qué no nos oyes? Pregunta Leo. ¡Ah, no te oigo, Leo! ¡Ojalá pueda oírte! ¿Quieres que saliera al aire, mi Leo? ¿Quieres que te llame? Porque tú sabes, tú, tú, tú mandas en mi vida. Este chiquillo que ahí me trae medio vuelta loca. Este, el 17. Todos estamos listos. Ya, yo ya estoy viendo mi vestuario. Me empiezo a emocionar. Eh, mete a Leo. A ver, vamos a ver si metemos un segundito a Leo. Un segundito. Leo es un, eh, Leo es un chavito que es hijo de una gran, gran persona que yo quiero con todo mi corazón. Que se llama, bueno, es de dos. Es de, es de domingo. Y de Regina. Pero, bueno, bueno. No, cuasinieto no. Yo, ese es el cuasinieto de Isabel. Isabel lo quiere como un nieto. Ella tiene a su abuelo, él tiene a su abuela, su abuelo. Pero, este, pero, bueno, es una gente muy importante. Es un niño que yo quiero con todo mi corazón. A él y a su familia. Y es muy curioso, es muy simpático. Es un niño, eh, con una, de veras. O sea, yo no lo puedo creer cada vez que, que alguien lo conoce. Como dice, este niño es especial. Y sí, sí, es especial. Eh, no, no lo puedo ir. Leo, no te puedo ir porque estoy en un live. Y en un live, pues no, no estoy hablando contigo directamente. Bueno, total, les platicaba que ayer tuvimos esta comida que estuvo padrísimo. Y que la pasamos increíble. Y que yo me fui tardísimo. Y todavía siguió la fiesta hasta la una de la mañana. Entonces, bueno. Comimos rico y me vine para acá. Porque, ¿qué creen? Que ya no quería comer. O sea, ayer pequé en todo, en todo, en todas las posibilidades. Pero comí lasaña, pero comí pan, pero comí. Entonces, pequé muchísimo. Y dije, ya no quiero volver a cenar. De repente, dice Yuri y su familia, este, me regalarán una quesadilla. Quesadilla aquí en México es tortilla de maíz o tortilla de harina. Mucho más sana la de maíz. Y, este, ok, ahorita le hablo. Y, y dije yo, yo no. Yo no, muchas gracias. Este, yo no quiero porque ya comí mucha, mucha caloría el día de hoy. Claro que me levanté a hacer ejercicio. A ver, vamos a ver si entra Leo. No veo aquí a Leo. No veo aquí a Leo. No veo aquí a Leo. En las solicitudes. No lo veo. A ver, Regina, tú que eres más abusada que yo. Ah, mira. Aquí tengo una pregunta de alguien que estoy encontrando. Y no sabía quién era. Que, no, la lasaña de ayer, yo que no como carne. Estaba espectacular, lesión de berenjena. Que es, aquí estoy, vamos. Vamos, vamos, vamos a, a ver. Y eso no lo queremos. Les voy a presentar a Leo, que está aquí. Hola, amor. No te veo, mi vida. Vamos, vamos, vamos. Ya vamos, ya vamos. Ya vamos. Ahí está, mi amor. Ya podemos hablar, Leo. ¿Cómo está mi niño? Sí, ¿qué haces? Estoy comiendo y yendo kiwi. ¿Kiwi? ¿Qué es kiwi, Leo? Kiwi es un juego de, o sea, ese juego de kiwi tienes que hacer otras cosas ahí. Ah, ya luego me explicarás qué es kiwi, ¿no? Sí. ¿Es de dinosaurios también? No, no, es de juego, es juego de video. Ah, juego de video, pues luego me platicas. Pues toda esta gente que te esté escuchando, mi amor, mándales un besado, te besote. Mira, ahí es uno, tu padrino. Y luego, Nino. Hola, Nino. Hola, Nino. ¿Eh? Oye, mi amor, te extraño. Sí. Es una fiesta larga, larga, ¿verdad? Sí. Cuando fue el cumpleaños de Nino. Nino es José Manuel, es Husky 7. ¿Qué tal es? ¿Verdad? Sí. Mi dedo y yo y canté. ¿Cantaste? Se divirtió y se cansó. Ah, ¿se cansó? Sí. Ah, yo te vi que estabas con tu Yaya, Yaya es Isabel, y te ponías un palito aquí de color para que no perdieras el color, ¿es verdad? Cuando estabas coloreando. Es que cuando estaba coloreando, yo soy el cine para poner uno en la lija para que dibuje. Claro. Eres muy inteligente, ¿eh? Oye, tienes sueño, ¿verdad? Porque los ojitos están así, ¿verdad? A que te canto una canción, a ver si te duermes. Ven aquí, mi amor, aburrújate en mis brazos, pues termina un día más. Y Leo empieza a hacer así. Leo, mi amor, te quiero mucho, rejas. Te amo, May. Te amo, bye. Adiós, mi amor, bye, bye. Adiós, Dom. Bye. Yo no ve, eh. Ya. No ve, si te veo todavía, pero adiós. Adiós. No sé cómo hacerle. Apágale tú, Regina. Eso es una cosa preciosa, ese chamaco. Ay, qué alegrías nos da ese muchacho. Bueno, les decía que vamos a Costa Rica y luego vamos a Mexicali, que estoy emocionada, porque además de que es una tierra que quiero mucho, 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 este, ahí nació mis amigos de Reik, de ahí son, y entonces me encanta ir porque a veces, pues, de verdad. Y nuestros amigos también de Melisa, ahorita me viene, Melisa, ahorita me viene, ahorita me viene, Melisa, ayúdeme, por favor, ¿qué te hiciste que te veo tan bonita? No, me ves con ojos rojos porque ayer estuvimos, estuvimos, este, Matiz, de Matiz, mis amigos de Matiz también son de allí. Y bueno, nos vamos allá, que estuvo padrísimo. Sí, estoy solo por Instagram y luego me paso un ratito a estar con ustedes en TikTok, en TikTok, Matiz. Y bueno, de ahí, bueno, ya empieza el trabajo y yo estoy emocionada. La verdad, yo soy una gente que si no me tienes trabajando, me entra un poco la desesperación. Quiero trabajar, quiero trabajar. Monterrey, vamos el martes de promoción a Monterrey, vamos martes y miércoles, porque hay que volver a llenar ese muy buen lugar tan inmenso como es la arena Monterrey. Y qué padre, qué padre, pues son siempre retos. Melisa, Román y Pablo, gracias, muah, 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 porque sí, pues se me va la onda de los nombres. Este, no, 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 acabas de entrar bien, Fabiolita, porque no llevo ni cinco minutos. Y, este, ¿qué más? Pero sí te perdiste a Leo, que es muy importante. Pero qué bonitos ojos te usan, hoy están rojos, chicos, porque es que ayer me desvelé y eso no está en mi ADN. Bueno, pues ahí vamos, a tratar de llenar ese monstruo que es la arena Monterrey. Vaya que yo me pongo muy nerviosa, la verdad, muy nerviosa. Pero bueno, son cosas que si el empresario y nuestros managers lo creen, ¿por qué no? Hay que ir, hay que ir, con ganas de andar en Monterrey para promoción. Pues es medio violenta la promoción de Monterrey, es durísima, hay que empezar muy temprano, se acaba muy tarde y al día siguiente muy temprano, se acaba muy tarde. Pero bueno, ¿de qué conocen mis ojos? Pues mira, café, la verdad. Café hoy con rojo, ¿cómo podríamos llamar el café con rojo? Saludos a Perú, ojalá que sea otro soldado, eso sería un gran regalo que nos diera Monterrey. Pero bueno, otra vez necesitamos trabajarlo y eso es importante y eso es lo que hay que hacer cada vez que hay que llenar un lugar tan grande y tan importante como es esa arena. ¿Qué más? Acabo de hacer mis TikToks, les platicaba cosas muy interesantes ahí, que he tenido un principio de año muy movido emocionalmente, he tenido un principio de año que me he enfrentado a cosas que... Uno no termina de crecer en esta vida, mis amores, uno no termina de crecer en esta vida. Hay que darle todos los días y hay veces que la vida nos pone en unos aprietos medio duros, entonces ha estado medio jaladillo, medio difícil este principio de año. Fíjate que mi sobrino Alejandro, que yo lo respeto profundamente, mi sobrino mayor lo respeto porque es un hombre, híjole, es un hombre hecho de derecho, inteligentísimo. Un día yo le dije, ¿para qué festejan el año nuevo, hombre? Pues digo, el sol sale igual hoy que mañana, se acabó, no pasa nada. Y me dice, no, no, May, casi ninguno me dice, tía, es más, creo que nada más Manuel me dice, tía, este, no, May, me dijo, es muy importante en la vida tener un principio, un fin, un principio, un fin. Ah, bueno, pues está abierto, hipótesis, me va, me va, me suena. Este año he comprobado que sí, que es muy importante tener un principio, un fin, porque lo sentí perfectamente, perfectamente, el principio y el fin, perfectamente. Entonces he tenido, de eso les platico en todos los TikToks que me acabo de echar, este, no, a mí no me digas tía, May, yo soy tía de mis oreos. En fin, no, no me siento rara que me digan, nunca me han dicho tía, fíjate. Nada más Manuel, que sí me, bueno, nunca me ha dicho May, sino ese tía, pues como que te acostumbras un poco, pero en realidad todos mis sobrinos, este, de Yanita, todos mis sobrinos me dicen May, todos, todos. Me saludas, me llaman Joana, saludos desde Tlaxcala. Ay, a ver si no te encuentras a Micaela o Cotitla por allí, porque está en Tlaxcala de ocasiones y le extraño, bueno, 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 ¿cómo le extraño? Este, el hijo de Gaby, bebé, de Gaby, la más chiquita, no es ningún bebé, ya tiene, vas a ver si llevan exactamente Manuel y José Manuel, se llevan exactamente dos años. O sea, Manuel cumple años 24 de febrero y José Manuel tiene 21, va a cumplir 19, 19. El que juega golf, muy bien, ese es Manuel. Entonces, este, me puedes mandar un saludo, porque no empecemos con los saludos, Samari, porque si no, no acabamos una vez que empecemos con los solitos. Estoy solita, fíjate, estoy solita, cosa que ha tenido mucho que ver con todo lo que les voy a platicar en TikTok. Y este, y bueno, son pruebas, son pruebas que, que además vas viendo para qué te pasa, ¿no? Y, 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 y pues sí, no le he pasado bien, ahora estoy muy bien, ahora estoy muy bien, y este, pero no ha sido fácil este principio de año. Pero no vamos a hablar de esas cosas, no vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar de que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de cómo pasaron este domingo, cómo fue, este, ¿qué hice hoy? Nada, bueno, sí, en la tarde, me puse en la mañana, en la mañana, atendí a una persona que estaba en crisis, pero esta persona no había llegado a mí, entonces, no hay, no hay, este, posibilidad alguna de atender a otras personas. De allí, me salí un poco a darle de comer a mis pájaros, hice ejercicio, porque les digo que ayer comí así, digo, yo soy muy cuidadosa para mi alimentación, porque, pues bueno, me gusta estar de línea, me gusta no comer, y ayer sí pequé hasta chocolate, Dios mío, con azúcar. Pero bueno, ni modo, entonces me dice Yuri, y me dice, ¿no quieres una quesadilla? Le dije, no, yo más bien, yo creo que me voy, porque ya no quiero pecar más, he comido mucha azúcar. Y me dice, ¿qué no comes azúcar? Le dije, güerí, parece que nos conocimos antier. Le dije, no como azúcar nunca, me dice, con razón, te vi comiendo el chocolate, con mucho, así como, estoy pecando, estoy pecando. Le dije, claro, güerita linda, claro, mi Igor, aquí está. Este Igor me lo regaló Crisia, una de ustedes, me lo regaló Crisia, y aquí vive conmigo siempre. Es increíble, es increíble cómo te pueden hacer, este, eh, acompañar a los muñequitos estos. La maite pecadora, ayer pequé, y dije, no, hoy hago ejercicio, porque hago ejercicio. Y entonces en la mañana te digo, atendí a una persona, y de allí me fui a hacer ejercicio, y de ahí comí, me dejó un sándwich, nada más me los deja a Sarita, porque no se saben que yo, no, no, sabes, el diente de, ay, gracias, y saben qué es, que quedé descarada, en vez de ser elegante y decir, permítanme, y saben qué es, este, que me eché vaselina, y la vaselina entonces aguada el lipstick, estaba muy seco, vamos a, volvemos a poner lipstick. Gracias por avisarme, porque es como tenía un frijol, frijol en el diente y que nada dicen. Eh, ya miré el programa de Pink Promise, y qué te pareció, Anette, largo, ¿ah? Muy largo. Este, por el dedo malcriado fue, no, ¿sí? No, bueno, pero lo que sí fue es que qué poco, qué poca elegancia, ¿no? O sea, me volteé así nomás, no manches, qué horrible. ¿Has pensado en estar, cambio? Cambio, cambio, estoy seguro que serías un éxito. ¿Has pensado en, has pensado entrar en cambio? Es que no sé qué es cambio. Me disculpas mi ignorancia, ¿qué es cambio? Por favor. Este, no sé qué es. Yo también los quiero muchísimo. Ah, lista para febrero, lista. Este, se ve que no se habían visto antes. Entonces, no, yo el agüero sí la veo, sí la veo, pero no como ayer, ayer estuvimos de 3 de la tarde. Yo, a las 10 de la noche. Durango no sé mi vida. No sé, todavía no me han pasado como las cosas así y hacer. Me pasaron, pues, Costa Rica, me pasaron, es una aplicación de saludos. Ah, eso es cambio y confuso, ahora ya luego me explicarán. Bye. Una consulta. ¿Y las chicas? ¿Y las chicas? ¿O las rejas de nuevo? Este, las chicas. ¿Qué será las chicas? Pero bueno, vamos a darle porque me están haciendo preguntas muy difíciles. Vuelvan a Veracruz, ojalá. May, vio mis universos. Diana, no, ¿quién me pregunta esto? Dome. Yo no veo tele, casi no veo tele. Y bueno, y mis universos, pues no, fíjate. No. No. May, ¿te te controlaste en azúcar, en la sangre? No, 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 no. Yo nomás tomo dos pastillitas. Yo no llego, gracias a Dios, a inyectarme, ni mucho menos. Dios, pero, pero, este, pues no debo, no debo, no debo. Tengo el padecimiento este de la resistencia a la insulina. Cambio, es un sitio donde los artistas mandan saludos y cobran. No, fíjate que no. Te voy a explicar qué pasa conmigo. Soy una artista muy extraña. Hoy juega Nadal en la madrugada, no me estés contando eso. Gracias por ese aviso, fue vital e importante. Lo veo mañana, que luego no me entero. Eh, Guayaquil, qué bonito. Este, tú dices, yo soy una artista muy extraña. Eso de tener que hacer las cosas para que me paguen, no. A mí me gusta cantar y que, y por consecuencia me pagan. Pero yo usar las plataformas y todo esto, y que me paguen, y yo hacer saludos, saludo. O sea, seguramente tengo que hacer esos saludos que a mí, en lo particular, no van conmigo. ¿Me entiendes? No van conmigo. Entonces, este, sí, Pinocho me encantó. Pero yo tres quedamos en que yo vi a Pinocho de, este, de este chavo. De, 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 no el de Guillermo del Toro, sino de, ahora te de acuerdo, no, no, les digo que ya, la edad, ya, ya estamos, la edad. Eh, no, 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 tengo una plataforma que la puedes ver después. Entonces, eso está muy padre. Eh, de Shakira, Shakira, que si escuchas Shakira. No, no. Eh, qué padre, que jueguen a Dal, a qué hora se empieza, a ver si en México son las, qué hora es ahorita, a las ocho y diez, por favor. Este, Tom Hanks, gracias, de Disney, esa es la que vi, Tom Hanks, y me fascino, me fascino. Bolivia, creo que la otra vez estábamos con que Bolivia no habíamos ido nunca, ¿no? Hago ejercicio todos los días, sí, me, me es súper útil para mi estado de alma. Hombre, habrá días que me reflojera, eh, y lo, y lo, y lo, y lo dejo pasar. O sea, hay días que es que es flojera y no lo hago. Pero, 9.30 PM, pero de, de, de nosotros, de, de México. Oye, muchas gracias, yo no puedo creer que no estoy guapa, pero muchas gracias. Gracias, la plataforma donde lo puedes ver después se llama, dame un minutito, ya sabes que el COVID time está, este, no, no como carne, mafe, no como carne, pero no porque el animal, no, 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 no como carne, porque yo me intoxiqué con carne en un avión y de allí ya la carne no la, no la dijeron. Pero, puedo comer, pero es una carne gruesa, así como, tipo Monterrey, que son unas carnes deliciosas, no. Te, te como muy poquita, muy delgadita y así, así. Pero, yoga, sí, sí he hecho yoga, claro, claro que he hecho yoga, pero, ahorita te digo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa plataforma? TikTok, no, 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 la diferencia, porque voy a aprender eso. Estoy cañona, mano. No, no, no. La gente también, ¿eh? No es que me defienda, pero estoy leyéndolos, pensando y, y etcétera. Entonces, este, eso me conflictó. Les voy a decir cómo se llama. Ah, Star Plus. Gracias, gracias, Star Plus. Este, gracias, Star Plus. Y esa la veo, entonces, te puedes ver los partidos que no has visto, puedes ver muchas cosas que de repente. ¿Es plataforma eso o es canal? Estoy diciendo fatal. ¿Es canal, no? ¿O es una plataforma? Oye, no, yo a la vez no puedo hacer muchas cosas, les juro. Yo, o estoy aquí, o estoy allá. Yo, no me estén atalentando, porque entonces me vuelvo loca. Este, la asesina no me gusta. Esa sí no me gusta, pero no me gusta desde que tengo uso de razón. Con Dalí era Romo nos llamamos muy bien. No, nos, digo, mañana lo invito a mi plataforma. Gracias. Es una plataforma, muy bien. Y ya había dicho yo, no, pues ya metí la pata hasta Júpiter. Este, este Star Plus es maravilloso, porque lo puedes ver después. Entonces, sí pagas por él, sí, pues sí. Desafortunadamente, pues también hay que entender su negocio, cómo pagan ellos, ¿no? Visitado Cuba una vez y fui muy, muy, muy feliz. Este, muy feliz, muy, muy feliz. Y me gustó muchísimo y me encantó, me encantó. Fui en una época cuando mi madre había muerto, que yo dije, yo aquí no me quedo en México. ¿Dónde quiero ir? ¿Dónde de veras tengo ganas de ir? De veras, de veras tengo ganas de ir. Y fuimos a Cuba, a pasar la Navidad. Y fue de verdad un viaje increíble, que además se unió al viaje la familia de Carlos Rivera. Y entonces estuvimos muy, muy apapachados, muy cuidados, muy padre, muy padre. Muy padre, muy padre viaje. Gracias, gracias, gracias. Besos desde Cuba, sí, qué delicia. De veras, en Cuba la música sale de abajo, de la tierra, o sea, del subsuelo. ¿Me entiendes? ¿A dónde ibas había música? Padrísimo, yo fui felicísima. ¿Dónde regresarías, aunque le pagaran el viaje? ¿Dónde regresaría o no regresaría? ¿Dónde? No regresaría la India. No regresaría. No. O, perdón, ya me voy a quitar mi suetercito. O, este, un abrazo, ahí nos vemos prontito, Diana. O, este, a la India no regresaría. No. La India tiene una cosa muy simpática. O te fascina, o no vuelves. Y yo se dirás de no volver. Volvería a la India, pero la India en el sur. Que según me contó Aleta Margo, ustedes saben que Aleta Margo es mi mejor amiga, y además de mi mejor amiga, es con la que viajo mucho. Y estoy despeinada, y entonces, este, me dijo que es otra onda, que es otra onda la India del sur que la India de Delhi. Yo a Delhi no vuelvo. No, no, no. Fui muy infeliz. Silvia, ¿cómo estás? Ya te he visto que me echas mensajitos por Messenger. Te agradezco muchísimo. Atento el burrito detrás. Muy atento. Te digo que es mi compañero. Él siempre está conmigo, ¿verdad? Ecuador, me encanta. Así he ido. Me encanta. Sí, hombre, que mis pelos. ¿Sabes qué pasa? Que me está como creciendo pelo. Ya saben que cuando te da el COVID se te cae el pelo, ¿no? Este, y entonces, yo creo que me está creciendo pelito. ¿Cómo fue cantar en Japón? Increíble. La verdad, increíble cantar en Japón. Fue una cosa increíble. Japón, sí, ¿qué país? Ahí sí volvería. Mañana. O sea, mañana. Me dices, ¿cómo? ¿Cuándo volverías a Japón? Mañana. Mañana. ¿Qué tal tus flores de cumpleaños? Me llegaron muchas, muchas. Hablé con Gloria Trevi. No, con ella no hablo, pero me mensajeo y la quiero un montón, un montón. A Panamá vamos a ir. Eso sí, me suena. Eso sí me suena. Panamá sí sonaba, sí sonaba. Les digo que me está como creciendo el pelo, está muy raro. Que yo como, adoro que escuchen nuestra música. No, pues es un honor, es un placer, es un agasajo. Este, es padre, es mi padre, porque, este, pues adiós, Victoria. Todos nos tenemos que ir a veces. Me metí muy tarde, la verdad, es que me puse a trabajar en otras cosas y muy mal. Bueno, Texas no es buena, Texas no es buena todavía. Pero es que no hemos juntado, mañana nos juntamos, mañana nos juntamos con nuestro manager en la mañana y seguramente vamos a hablar de cosas de las giras. Entonces, este, yo ya les traeré noticias, porque mañana tenemos un desayuno y seguramente que sí. ¿La pasaste cuando nos tuviste, visité el Cuba? Ya les platiqué. Feliz, feliz, estuve feliz. ¿Cuándo regresan a Pachuca? Pachuca fue... Ah, no, 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 sí fui inesperado. Pues, miren, mis amores, no les sé decirlo. Así que es muy difícil regresar a un lugar dos veces seguidas con tan corto tiempo. O sea, a ver, entiendan. Uno va a los lugares a cantar, este... Vas, te va bien, pero tienes que dejar un tiempo. ¿Por qué empresario va a quererte llevar con la posibilidad de que no llenes? Entonces, todo esto es una estrategia. No es, ay, salgo y vamos. No, esto es una estrategia. Por eso a mí Monterrey me da un poquito de miedo. Si yo hubiera sido mi propia manager, me hubiera ido. Pero, si la gente cree en mí, en el inesperado, que yo creo muchísimo, este... Claro que me acuerdo de Caracas. Me fascinaba, me fascinaba Caracas. Fuimos muchísimo. Era de los lugares que más visitábamos. ¿Eh? No, mira, las videollamadas, lo que sucedía, mi amor, es lo siguiente. Se me iba el internet. Entonces, había que salir para volver a entrar. Algo pasaba. No sé por qué. Algo pasaba. Y entonces ya, ya las videollamadas se acabaron. Te digo que uno va aprendiendo en el camino. Uno va aprendiendo en el camino. Este... Ustedes llenan todo... No es cierto, Gina. Ojalá, hombre. Ojalá. No es cierto. Se batalla mucho para llenar un lugar. Mucho, mucho, mucho se batalla. Hay que trabajar mucho. Hay que hacer mucha promoción. Que la gente sepa, este... Que la gente sepa que vas a ir, invitar, enamorar a la gente. No, no, no. A mí me da mucha... Claro, vas a ir que zapatero a tus zapatos. La gente cree que es muy fácil y que todo llenamos. No es cierto. Cuando se pone sold out es porque es sold out. Pero ¿cuántos lugares hemos ido que está 90% lleno, no? Y no es sold out, ¿no? Y para eso se trabajó, y se trabajó, y se trabajó, y se promovió, y se trabajó, y se promovió. Entonces, no es fácil. Hay artistas que sí llenan quizás sin hacer promoción. No les sé decir, no quisiera hablar de ninguno, pero nosotros, Flans Pandorasi, ¿dónde tienen tus simis? Entonces, fíjate que yo los tengo guardaditos abajo, en un cajoncito. El simil es muy emocionante recibirlo en el escenario. Porque tengo tremendo... Por lo que entiendo es que te está gustando el trabajo que estoy haciendo, y me das el deste. Entonces, es muy emocionante. Pero yo, entre igores y simis, pues sí está muy difícil tenerlos aquí arriba. Los tienes ahorita metidos en una caja. Ma, y te parece que te cortaste el fleco. Pues, no sé. Sí, de pronto, ¿verdad? Bueno, pues, no sé. Bueno, pues que a veces crece, ¿no? Los mochis me encantan, me encantan. ¿Mai, tendrías un sugar daddy? Ay, no, creo que no. Ustedes mencionaron que es el sugar daddy. Yo ni sabía lo que es el sugar daddy, pero... Mira, yo soy muy feliz viviendo como vivo, la verdad. Sí, mis, aquí en México hay un doctor, un doctor que tiene unas farmacias que se llaman farmacias similares. Él es representado por un muñequito, o baile el muñequito fuera de las farmacias. Se llama el doctor Simil. En México, no te sé decir de dónde nace esto. Creo que se lo avientan el doctor Simil, que venderá el muñequito yo ni sabía. La primera vez que me lo aventaron no entendí nada. Se lo aventaron a una artista internacional, que pues como yo se debe haber quedado qué es esto, y lo hizo como popular. Y ya que me explicaron lo mismo, me explicaron lo que significaba. Porque la primera vez que me lo aventaron, pues yo no entendí, hasta que me dijo, no, esto es que les gustó tu trabajo. Y entonces, es bonito recibirlos. Ahora, guardarlos, Isabel sí los tiene puestos en su casa, todos así puestecitos. Yo no, porque de verdad, entre igores y doctores Simil, pues yo ya más bien me voy a salir de mi casa. Porque, digo, que me hacen muy feliz, ¿eh? Muy feliz. Pero, pero, pero aquí arriba no, los tengo. Y además se los disfrazan. El último que me regalaron estaba, era como de mago, precioso. Este, precioso, precioso, precioso. May, ¿para cuándo una entrevista con Adela Micha? Cuando diga. Esto es como de Cuba. Cuando me dices, cuando me voy, me voy. Este, cuando ella me diga, cuando me invite. No sé, ojalá que, ojalá que pronto. Porque me encanta y me divierto mucho. La comida china no me gusta. Nada, Anette. Nada, nada. Se me hace grasosa. A más no poder. No me gusta. Nada. Como chocolate sin azúcar. Sí, chocolate sin azúcar. ¿Podrías montar una tienda de peluches con todos los que tienes? Esquinita. Te lo prometo que sí. Te lo prometo que sí. O sea, te va a sonar. ¡Leti! ¡Feliz año! Te va a sonar de veras extraño. Pero te juro que sí. Las pizzas me encantan. Por no las puedo comer. Este, es muchísima caloría. Y no. No. May, sin casa por tanto vigor y sí. No, pues imagínate, yo ya fuera en mi casa. La japonesa, algo. Me sienta ya muy mal. Les digo que cuando dejas de comer azúcar, empieza a cambiarte cañosísimo la forma de comer, ¿no? Y entonces, ¿por qué quiero mucho a Yuri? Ahora te cuento, Ángel. No la quiero mucho. Es como una hermana para mí. La adoro. Cuando dejas de comer azúcar, el arroz que tú te comes en el japonés, para que quede duro, tengo entendido, tengo entendido porque me lo explicó Minutriologa, no es mío, que lo pegan con azúcar. Entonces, claro, yo ya como azúcar y mi cuerpo ya no lo rechaza. Poquito está todo dar. Pero Muchito me sienta muy mal. O sea, muy mal. Me empacho. No sé si entienden esa palabra empachar. Que sientes que tienes hasta acá la comida. Entonces, la otra vez fui con mi ex, ex, que les estoy me poniendo en TikTok, mi ex a comer, o mi ex marido, fíjense, marido, marido, esposa. Yo quedé, ya hice TikTok. TikTok. Entonces, este... ¿Y fuimos un japonés? Pues comí. Nada. Llegué a mi casa con un hambre de no manches. O sea, comer lo que no comí. Porque entre que me da terror comer el azúcar y este... Diana, yo no cocino. Diana. No sé cocinar. Qué horror. Y este... May. Ah, ya no te leí. No tienes la cadena de libélula contigo. No. Esta me la regaló Fabiola. Una de... Una preciosa mujer que... Que tengo contacto. Y es muy bonito. Es muy bonito. La de libélula, la tengo... ¿No era de libélula? Que yo tenía colgado siempre el Espíritu Santo. Marido. Fíjate qué grave. Es posa. No... Vio. ¡Ay! ¿Con qué Fer? Con Fer, mi compañera, pues es mi hermana. Me llevo muy bien. Muy bien. Muy bien. Podríamos tener... Sí, sí, literalmente tenemos diferentes... O sea, somos muy diferentes de la forma de ser. Pero... Pero... Me llevo muy bien. Es que es mi hermana. Es mi hermana. Es como tener una hermana que son literalmente diferentes, pero que se llevan muy bien. ¿Me entiendes? Entonces, este... ¿Sí? Maite, ¿te acuerdas de Viña del Mar? Claro. Parte de aguas en la vida de nosotros. ¿Tiene alguna falsera compartida? No. Tengo esta que me regaló un sobrino mío. Pues mira, por ser porno, diría mi ex-suegra, que es que para las malas vibras. Mira, por sí que bueno traer la porno, pues está también bien. ¿Qué te parece, Argentina? Me encantaba Argentina. Fui muy feliz. ¿Por qué quieres...? Ah, tanto a Yuri. Primero la quiero porque desde la época en que estábamos juntos, Luis Miguel, ella y nosotros, pasamos épocas increíblemente bonitas, unas buenas, bien bonitas, bien padres, la verdad. Y luego de ahí, pues, luego sí les he contado, ella se casa con mi ex-marido. Ella se casa. Ella se casa en primeras lupcias con Fernando Iviarte y cuando lo tira, lo recono y me caso yo con él. Entonces, y luego tenemos muchas cosas en común. Es una mujer que a mí me ha ayudado mucho, 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 mucho espiritualmente. Yo soy una persona que a veces me doy unos bajones importantes y ella me ha ayudado muchísimo. Es un ser de mucha luz, es preciosa. Ella, y quiero incluir a Rodrigo, su marido, ¿no? O sea, es espectacularmente hermosa y la quiero mucho, mucho, mucho. ¿Qué disco te recomiendo? Pues Inesperado Tour, mi amor. Te recomiendo. Le daremos a los promotores de Mexicali que nos lleven la comida china. Ay, es que hay mucha comida china, mucha, claro, en Mexicali hay mucha comida china. Ahí no me verán, no me verán, no me verán. No. Yo recogía, me lo dejó ahí mi Yuri y dije yo, pues, este es para mí. May, tienes una rutina de skin care, claro. O sea, yo, bueno, yo todos, 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 todos los días, en la mañana y en la noche, me limpio el putis. Jamás, jamás, jamás me verás acostarme con maquillaje, jamás. No tomo nada de sol, nada, nada, nada de sol. Y de repente me voy de vez en cuando con un doctor que te hace una cosa que te tienen que sedar, que no sé cómo se llama, pero que te promueven el colágeno. En fin, en fin, yo espero y ojalá pueda crecer con dignidad. Como no, yo tuve una mamá preciosa y en su vida, en su vida se tocó la cabeza, la, 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 esto, ¿no? El cut, la carita, nunca, 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 nunca. Y para mí entonces, este, no he oído la canción de Shakira y sí he visto que hay como un revuelo, ¿no? Que es contra la novia del futbolista. ¿No? Lo que, o sea, entre mujer y marido, no tomes partido. No, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué pasa ahí? Es, mira, de verdad que entre las parejas no te metas, porque, porque no, no sabemos. Sí soy parecida a mi mamá, no sabemos. Pero bueno, yo a Shakira piense, no la quiero. Digo, perdón, no la conozco y la quiero. Es decir, es una persona que me da la mejor vibra del mundo, me cae perfecto. Se me hace una artista bestial, me cae perfecto. No tengo el gusto de conocerla, pero, y Piqué no me cae bien, por ejemplo. Entonces, pues, si tú me dices qué opino, mira, yo no opino nada, porque mi matrimonio, pues, ellos sabrán. Lo que sí te digo es que yo a Shakira, que no la conozco, me cae muy bien, y Piqué me parece un hombre muy, muy, muy soberbio. ¿Me explico? Fuera de eso, yo qué puedo decir si ni los conozco, imagínate, ¿eh? No, yo soy muy sincera, mi vida. A mí me dices, y yo te contesto, pues, ¿cómo es? Imagínate tú, si voy a tener yo alguna, te estoy diciendo la neta, a mí me cae fenomenal esta niña. Shakira me parece divina mujer. Y, este, y su maridito, es más, yo nunca, nunca, si fuera atrás, nunca entendía que hacía ella con él. A lo mejor es adorable, pero poco veo el fútbol. Lo poco que yo veía de esa que tipo tan chocante, o sea, mi canción favorita de Flans, fíjate que yo soy muy, muy fan de Flans. Entonces, de verdad que sí, Leti, es como arrogante, es como, como chocantito. Y, y la belleza de Shakira, yo decía, guau, guau. Pero bueno, nunca sabemos qué pasa entre mujer y marido. La verdad de Dios es que a veces, este, a veces pasan muchas cosas que no sabemos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para, eh, para, para estar hablando de ellos? Yo no sé nada. ¿Usted tiene ropa exclusiva para salir de viaje? No, cómoda, eso sí, exclusiva, no. Pero, ay, ¿cuándo me baño? Aquí está, pues, Jess. Ah, no, fue esta niña, es limpio. ¿Cuándo me baño? ¡Caf! ¿Cantas cuando te bañas? ¿Entendí? ¿Cuándo te bañas? Ay, 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 este, me baño diario, gracias a Dios, y hay que darle gracias a Dios siempre, este, de que tenemos agua para bañarnos. Que si canto, sí, sí, canto mucho, canto mucho, canto mucho. ¿Qué opinas, Héctor, mi papá? Ay, te imagínate. Lo amo, lo amo, lo adoro, me cae perfecto, creo que de los hombres que más me hacen re en el mundo. Me gusta cuando al principio de Tiraré cantas en el auditorio. Qué tal, hombre, qué difícil, ya ahorita la cantamos todas, en el auditorio la cantamos nada más, ese que tienen ustedes, las Pandoras. Pero, ya hoy día la cantamos todas, porque, pues, bueno, por algunos comentarios de gente muy allegada nuestra, decía, no, esta canción la tienen que cantar todas. Y entonces la cantamos todas, y creo que ha quedado infinitamente mejor, infinitamente mejor. May, ¿cuándo vienen a Chile? Ay, aquí no, yo también a Chile. Ayer que decía Yuri que se había ido tanto tiempo a Chile, decía, qué rico, qué rico, que Chile es divino. Déjenla con Only Pandora, please, déjenla con Only Pandora, please. Ah, no, 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 pues ya no, ya es, ya no es Only con Pandora, please. No, hoy ya es, este, con, además está mucho más padre, mucho más padre. Te digo, Miss Vicky, que mañana tenemos un desayuno con nuestro manager, Jorge, y seguramente, seguramente nos hablará de cómo va esa gira. Las cinco tiraré, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Kim? Kim que ya lo vio. Es una padriz, creo que quedó infinitamente mejor. Por eso yo soy tan enemiga de que hagan un disco en el primer auditorio. ¿Por qué? Porque va a haber muchos cambios, o sea, estás experimentando, por ejemplo, el Popurrí de Manuel ya no se canta, se canta una cosa que ustedes pidieron, que es tres canciones, Alguien y Era Mi Lugar, Mi Hombre, creo, y Ojalá, creo, no hay mucho caso, y de ahí la usupadora, porque ustedes lo pidieron, y ya no salió en el disco. Entonces, pero bueno, pues el que paga manda, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues sí, faltó el por nuevo, porque ese Popurrí lo pidieron ustedes, nuestros seguidores, es de que por favor, Maite, cantan muy pocas canciones de Pandora, tienen razón. O sea, entiéndanme, siempre tiene que haber adaptaciones. Entonces, si la primera vez te ponen a cantar un show, el show va a tener muchísimos cambios. Pero, híjole, pues yo no pago el disco. Si yo lo pagara, no lo hubiera hecho ahí, lo hubiera hecho esta, esta, este del 17 de febrero, yo lo hubiese hecho. ¿Quién es el que paga? Pues la compañía de discos, Ulises, la compañía de discos. Este, entonces, es que hacer un disco es carísimo. Y hacerlo además con video, o sea, no sé cuántas cámaras son. Este, es carísimo, es carísimo. Y para todo esto, como hubo algunas fallas de sonido, porque pasa también, se protegieron. Perdón, déjenme, déjenme sudar. Salud, los quiero oír. Salud. Este, pues, bueno, que sí he sufrido crisis de ansiedad, mi vida. Pero sí, sí es. De eso, ya lo viví, ya lo pasé, ya no lo vuelvo a vivir. No, sí, ya, sí lo he vuelto a vivir. Y sí, 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 es terrible. Es terrible, pero de eso, vete a mis TikToks y vas a oír muchísimas cosas de eso. Este, gracias, gracias, gracias. Entonces, yo por eso digo, o sea, y luego, para completar, fue una Mérida, ¿no? Porque siempre sale mal algo. O las tomas no gustaron, o prum, 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 ¿no? Y ahí se van a Mérida. Y vamos en Mérida, un calor en Mérida. Un calor. Que decías, no manches, o sea, y teníamos que ir vestidas igual que en el auditorio. Entonces, con botas, horrible. O sea, es muy particular hacer un disco. Ese se ve muy fácil, pero no lo es. Cuando canto sin él, me encanta. Es una canción que me encanta, me encanta, me encanta. La amo. Amo cantar sin él. Me enamora mucho de mis amores pasados. O sea, como que me acuerdo, ¿no? Y me encanta. Fue el don que se desmayó, hice, en Mérida. Entonces, sí o sí tenía que cruzar el final del auditorio, ¿sí? O sí. Porque Ilse, pero él lo hicieron muy bien, la verdad. Hicieron un movimiento de edición espectacular, porque no te das cuenta que Ilse no está al final. Entonces, parece de verdad que es fácil. No lo es. Es muy difícil. Cuando tú lloras, yo lloro. ¿Lloré? ¿Lloré? ¿Acaso lloré? ¿En dónde? ¿Cuál? La que está sonando. Ay, bueno, es que yo a Ricky Martin no lo puedo querer más. Fije que no la adoro. Yo es que, ¿saben que usamos estas cosas que se llaman in-ears, no? Yo me quedo en mi camerino oyéndolas. Me fascina. Luego hay unos contracantos, en finge que no, que hace Ilse. ¡Bellísimos! ¡Bellísimos! Y entras entonces al camerino de Ilse, ¿no? La primera vez que lo oí, dije, no manches, voy a ver a la abuelita. Y entro y la abuelita así, en una profunda meditación, cantando un contracanto precioso. Es que te la comes. Es que mi abuelita, te la comes. Es una cosa divina. Sotol. ¿Qué es Sotol? El Sotol es un, bueno, Sotol es como un, este, tequila que no es tequila. Es como, pues, mucho alcohol. Pero, ¿sabes? Rico, o por lo pronto el que vende a Alejandro, mi sobrino, Alejandro Lascurain, a mí me encantó. Pero aguanté media copa, ¿me entiendes? O sea, el Sotol es como el mezcal, que es muy fuerte, muy fuerte, con una gran dosis de alcohol, que yo nomás aguanté contracanto. Ok, vamos a ver, ¿estás oyendo a Ricky? Aquí. Por decirte, un contracanto es algo que vas a cantar. O sea, algo que metes que haga un contracanto. Eso es un contracanto. Entonces, haz un contracanto preciosísima. Rota la cantaremos, compadre. El mezcal te gusta, Yolandita, a mí no. No, 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 no. Es bien fuerte. Es bien fuerte. Este, y eso. No, no, ahorita no me vas a cantar. No, ¿sabes qué pasa? Que si empiezo a cantar, ya nos fuimos a cantar todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo para irme a TikTok? Porque ya debe ser muy tarde. ¿Qué les parece si nos pasamos al TikTok? Ya sé que somos los mismos, pero me gusta ir ahí, porque habrá alguien que no se meta acá. Entonces, este, ¿leo los comentarios de TikTok? Sí, sí, claro que los leo. Pero mi lugar donde de veras leo, es porque no sé, no sé regresarles la respuesta y yo me desespero. Entonces, es el Messenger. El Messenger, ahí sí puedo contestarles luego, luego. Y eso me parece padrísimo. Entonces, este, vámonos a, gracias, vámonos a TikTok, porque ya va a ser muy tarde. Métete a bañar isquinita, después te bañas diario, yo también. ¡Guau!